¿Qué tal amigos? Pues aquí de nuevo con Dragon Mania y pues bueno, vamos a ver cómo vamos en el evento que bueno, ahorita esta semana es un poco más entretenida porque es el evento de castillo. Vamos de aquí en el nivel 5 y tengo estos 10.500 puntos, así que vamos a empezar a avanzar porque miren, quedan 5 minutos. Entonces si lograra conseguir la llave en alguno de los cofres que voy a abrir ahorita pues ya al siguiente turno me darían más puntos. Bueno pues aquí pues tenemos este cofre, ni modo que no vayamos por él. Nos vamos a pelear así. Bueno ahora todo depende del dragón de Omala. Muy bien, está suficientemente fuerte para matarlos. Listo. Aquí Pues lo mismo, pero ahora vamos a poner a Ator. No sé por qué me selecciona dragones, o sea era para que me seleccionara los más fuertes. Así ya al mínimo no tendría que estar entrando a cambiar de de dragón, pero bueno. No era mucho esperar que me saliera en el primer cofre. Tampoco es como que haya sido un gran gasto, pues estaba muy cerca de la entrada. Vaya. Pues hay más probabilidad que salga en los otros lados, pero Pero pues está algo lejos, ¿no? Entonces vamos a tratar de de llegar desde ahorita. Vamos a darle aquí un power up. Ni modo. Bueno, lamentablemente no se muere tan fácil, así que hay que esperar a que Ator lo lo reviente. Ahora sí, así está bien. No saben cuándo Ator no es suficiente, ok. O sea, algo así me esperaba que no me iba a salir. Ahora ya solamente son tres cofres más. Aquí vamos a reventar a Hermes. ¿Qué onda con esto? Pero bueno, si quiere pelear, pues Pues lo reventamos. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Entra en la batalla. ¿Ves a sonreír? Bueno, que tampoco es tan interesante la historia que nos están trayendo, ¿eh? Vaya. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Pues miren como dudo poder... O bueno, sí vamos a intentar de este lado. Vaya que capaz que no va a estar de este lado, yo voy a estar en el otro cofre, pero bueno. Ya saben cómo se los gastan estos compas de GameTroll. Vamos aquí a reventar este. Perfecto, y ahorita pues ya con Ator le damos cuello. Aquí vamos a hacer lo mismo. Pero ahora nadie revivió. Abrimos este. Ok. Y no nos va a alcanzar para abrir esta. Vaya, yo pensé que se iba a poder cruzar dragones. Todavía son doscientos puntos. Vamos a ver que logramos. Ok, aquí he hecho una reliquia de huevo doble. Pues vamos a abrir este que es el que es el que va a tardar menos, ¿no? Ahora estoy intentando sacar a dragón de de brillo, pero no no me sale. Ahora ya, ya de hecho hoy activé ese reliquia de huevo doble. Voy a seguir intentando porque pues sí me gustaría conseguir ese dragón. Bueno, ahora con calma vamos a hacer unas peleas. Ya saben que hay que ir porque te da más puntos. Para seguir avanzando en la... Bueno, este al final no se muere. Lo matamos, no hay problema por eso. Veinte puntos. Y al final no, pues igual no lleguemos tan lejos, pero pues ya allí con estar en la... en la... ¿Cómo se llama? Liga final, ¿no? Aquí ahora este que nos da ocho puntos. Ok, no. Cámara, ¿qué pasa ahí? Y bueno, matamos a este. Nosotras seguimos en la liga ancestral. Tenemos 19 mil puntos. Los premios, bueno, pues voy aquí. O sea, lo que les digo, los premios. Está bastante complicado y para que nos den dragones o premios que no... pues no valen la pena como tal. O sea, no... No siento que convenga gastar tanto para los dragones que nos dan. Es más fácil conseguir un dragón en estos eventos que imagínate cuántas peleas tendrías que hacer para quedar en el top de la... de la liga. Sería gastar demasiadas gemas en energías. O lo que voy a hacer yo que es juntarlas y cuando salga algún dragón pues ya me las gasto. También hay que ver cómo veo la... Este... Sí, sí siento que pues aunque gaste todas las energías que tengo que voy en primer lugar a hecho bastantes puntos pues no. No se da la cuenta. Este se estaba salvando con ese grabado. Tiene mucho porcentaje de... de que se active y... y bloquee gran parte de nuestro poder. pero bueno ya vencido bueno aquí ya es el siguiente turno entonces podríamos va a ser algo a ver vamos a a ver si alcanzamos a abrir ese cofre mínimo para que en el video se vea si si ya en este turno lo abriremos bueno aquí vamos a hacer estas unas cuantas pelas aquí rápido por cierto no sé si me gastaría mis energías este de autobatalla creo que no y si así fue entonces cometí un error de no haberme las acabado pero bueno pues ya ya no importa aquí nos damos para acá creo que no me las acabé a ver si me acuerdo vamos a hacer algunas cuantas autobatallas para acabar esto rápido si llegando al último nivel bueno al último pues sí sí digamos que nivel pues ya son bastantes puntos los que nos dan no he contado cuántas más tengo que hacer a ver perfecto vamos a reunir oro ahora reunir oro por acá buscamos un dragón un dragón débil que alimentemos ahí está o no sé este entonces vamos a darle de comer ya le damos un poco de fruta todavía nos faltan 70 puntos mira que hay otro con esos 3 ahí me faltó uno ahí está ahora reunir comida y cruzar dragones bueno es algo que no puedo hacer en este momento pero creo que con los puntos que tengo es suficiente para abrir este cofre y si no está aquí bueno pues bueno ya la conseguimos me he aprendido mucho desde la última vez que estuvimos aquí ya quedas encontrado en la ok otros 25 y vamos a entrar aquí a nivel 6 siempre este exactamente pero ok vamos a ver este mapa bueno aquí tenemos al dragón de artemisa me parece pues no se ve tan grande este nivel pero asumo que va a ser caro 200 300 400 no pues si voy de subir yo creo que van a acabar costando algunos de a 1000 de a 1000 pases pero bueno ya era lo que quería llegar al último al último nivel que es donde ya nos dan de a 750 por por objetivo y es bastante entonces con eso ya la y era lo interesante nada más morra eterna bueno he jugado un poco vamos a ver cuántos cofres tengo para abrir ahorita tengo 55 cofres lo cual no es mucho pero no he abierto ninguno de aquí entonces vamos a vamos a avanzar conseguir todos los cofres que podamos para hacer una pequeña apertura no digo al final el evento de castillo pues es como que el chido tartamanía es interesante el juego la verdad este el evento pues si este entretiene en el sentido de que pues son si podemos actualizar las las recetas y los materiales los ingredientes pues son una hora entonces al menos cada hora hay que entrar a a ver si ya tenemos materiales para hacer alguna receta o si ahí nos tocaron puras recetas pues cambiarlas a a legendarias pues en ese sentido es un poquito interesante pero no sé creo que el evento que más me gusta es el de castillo de ahí otro que que también pues no me gusta tanto pero también digamos que si los tengo que acomodar en algún orden el que más me gusta es el de castillo después es el de tablero de dragón luego yo creo que hasta incluso esta artamanía porque el de los dragones felices el de dulzura de dragón o así ese evento antes este ese era más pues no no como tal divertido pero es que no tabure tanto porque ocupaba 120 puntos creo para estar trayendo nuevos dragones felices no bueno los estar limpiando cada este cada tubo y ahora es de 30 y te piden 4 o 5 veces más dragones felices para llegar a los hitos lo cual te puedes aventar si juntas tus puntos varias horas haciendo dragones felices y pues eso tampoco es muy muy divertido que digamos entonces yo creo que así y creo que el peor evento para mí que es un evento semanal es la mazmorra al final pues es un evento pasa cada semana y cuando lo tienes que jugar a fuerza como ahorita que es todo un mes jugar la mazmorra a fuerza si está un poquito feo si no pues yo la jugué igual al principio bastante para para liberar espacios en la isla los primeros espacios si los traté de liberar lo más rápido pero ya después que si ya fue un poquillo castrodo pues ya las la liberé más lento ahorita pues ya por suerte ya no la juego o sea solo lo básico menos que haya algún dragón que me gustaría conseguir y en casos como este meramente que la tienes que jugar para conseguir los pases deberían de ser un poco diferente aunque cambien la temática de igual de esos dragones con los que te salen que a lo mejor que solo puedas tener un equipo y ya muriéndose ese equipo mueres pierdes pero pero que los dragones o sea no te salgan tan es muy tardado van saliendo muy fuertes aparte pues todo es repetitivo entonces yo creo que es lo que le da un poco de bajón a la mazmorra pero quitando eso pues ahorita pues la juegas y consigues los pases pues a lo mejor ahí sí como que hasta se te olvida lo aburrido que es la mazmorra porque tienes que conseguir los pases ahorita sí he tratado de jugar casi cada seis horas para que para poder conseguir la mayor cantidad de puntos pero obviamente a veces se te puede pasar o igual entre la flojera pues no lo hagas pero ahorita es cuando hay que aprovechar a jugar y bueno ya vamos acá como quiera estamos todavía en jueves aquí tenemos en la tienda pues ofertas nada interesante y vamos a abrir cofres no tengo bueno este es el evento ofertas seguro un dragón de medusa bueno si cargar a ver otra vez ahí está qué pasa bueno no no tenemos ofertas chidas y vamos a abrir nuestros 102 cofres vamos a ver cómo nos va tenía como 720 este de esos talismanes para cambiar 3 3 3 10 vamos a abrir y voy a dejar 5 bueno igual ya se abro todos tampoco tan de nada sirve dejar alguno algún cofre sin abrir ok mala apertura que solo nos dieron estos de 3 en el video pasado nos sacábamos cuenta si el promedio era 3.5 me parece este de estos talismanes o piedras no me acuerdo como se llaman por cofre entonces obviamente pues las este estuvo más o menos porque fueron muchos de 3 y este de 10 pero necesito algunos de 50 son los chidos vamos a ver ok muchos de 1 esta no estuvo muy buena ese de 10 aliviana un poco pero pero pues ni tanto si necesitaríamos algunos de 50 si queremos conseguir los 3 dragones ocupamos a fuerza varias aperturas con 50 pero eso es un porcentaje muy bajo a como voy puede que si me tenga que resignar a tener 2 dragones solamente bueno todavía no hay que rendirse todavía tenemos tiempo puede que que en la siguiente semana nos salgan varios de 50 lo cual podremos cambiar por muchas cartas y será interesante ok 34 cofres más llevo aquí estos 270 abiertos obviamente ya después ya en la última semana lo voy a abrir estos para ver para qué me alcanza no con lo que bueno muchos de 1 también aquí solo estos 3 de 3 fue una apertura igual bastante fea yo creo que ahí lo feo realmente sería si solo se me saliera una puras de 1 en alguna apertura como les digo algunos de 50 con eso se compensa bueno por ejemplo esta 2 de 10 fue fue buena y ya se está terminando las opciones ok puras de 3 y 1 bueno los últimos 4 cofres ya para descartar a ver la buena suerte de esta ocasión pues si no nos fue muy bien que digamos pero nos vamos aquí al altar y tengo 1019 cartas que bueno ya saben que son 1200 para conseguir un dragón de estos les digo yo me iría por este si me tuviera que ir por este pues el máximo son 1200 y bueno pues pues aún no todas las voy a juntar ya hasta el último momento dependiendo pues que sea lo que lo que me toquen pues ya vemos les digo si logro ya que pues sería interesante tener dos ator entonces miren si logro 2400 de estas moneditas de estas este como como se llaman como se llaman estas cosas como tal talisman todas las piezas que faltan pero bueno al final si tengo los 2400 puedo conseguir estos dos consigo estos dos si no me voy por efesto también o sea si tengo menos de 2400 pues como de efesto ya tengo 17 cartas ya me ahorra 170 talismanes no bueno ni bici son talismanes o que sería no dice aquí donde lo dice vamos a ver talismán sagrado si no 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 estaba equivocado porque si estaría interesante otro ator la verdad un ator le pondría la esta bebéfica para que se quede en modo bebé y otro ator aquí ya mamado pero igual y en algún momento si subo los dos ator nada más como por el mame obviamente sería mucho después porque ahorita pues necesito otra del que estoy subiendo ya saben que es este y osgar este ya cuando llegue no sé un 110 115 y le voy a poner sus estrellas de una vez para ponerlo ya para poder utilizarlo en peleas pues básicamente es esto amigos todavía nos quedan tres días con 11 horas o sea todavía son bastantes turnos este para poder yo siento que que sin problemas consigo aquí al dragón de de cíclope e incluso otro hermes y ya con eso tendría 13 hermes vaya pues es lo que tenemos y este que no no me sale aún tengo tres días también es lo bueno así que voy a seguir intentando conseguirlo esperemos que salga y pues nada amigos nos vemos en el siguiente video espero les haya gustado y que ustedes pues vayan bien en el evento y puedan conseguir aunque sea uno o todos los dragones porque sé que por ahí hay algunos que igual tienen mucha suerte y avanzan bastante rápido entonces yo espero que muchos consigan estos dragones porque es una segunda oportunidad que nos da Gator para conseguir a Thor y ya saben que es de los dragones más poderosos entonces y mejores para tener en un equipo entonces yo se los recomiendo y si pueden ir por Thor vaya y pues nada amigos nos vemos en el siguiente video bye que nos vemos Gracias.